Yo te sigo amando y te voy a amar Te sigo extrañando, no te voy a olvidar Quiero estar contigo, poderte versar Estar a tu lado, no déjate marchar Pero si te marchas, siento un gran dolor Estar a tu lado, esa es mi pasión Te extraño, porque no llamas y no respondes Te extraño, es que te amo y no te asombres Te extraño, porque no llamas y no respondes Te extraño, es que te amo y no te asombres Nunca te olvidé, tú eres mi amor Nunca te olvidé, tú eres mi amor Recuerdo aquella noche cuando yo te vi Me dije por dentro que tú eras para mí Brindarte mucho amor, cuando te conocí La vida me brindó conocerte a ti Pero si te marchas, siento un gran dolor Estar a tu lado, esa es mi pasión Te extraño, porque no llamas y no respondes Te extraño, es que te amo y no te asombres Te extraño, porque no llamas y no respondes Te extraño, es que te amo y no te asombres Nunca te olvidé, tú eres mi amor Nunca te olvidé, tú eres mi amor Nunca te olvidé, tú eres mi amor Siempre estar contigo, y tú estar conmigo Y toda la vida poderte yo a ti amar Ey, vente conmigo, mami, yo te extraño Pero no me temas, baby, yo no te hago daño Que nos conocemos desde hace años Yo te lo juro que te extraño No te dejo sola, es que tu cuerpo conmigo te descontrola Cuando hacemos el amor, tú siempre lloras Ey, acariciándote Te extraño, porque no llamas y no respondes Te extraño, es que te amo y no te asombres Te extraño, porque no llamas y no respondes Te extraño, es que te amo y no te asombres Nunca te olvidé, tú eres mi amor 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 environmental